Buenos días, hermanos y hermanas, paz y bien. Hoy, martes 3 de agosto, nos prendemos nuevamente en la presencia del Señor para agradecerle al Dios por nuestros dones que recibimos cada día de Él. Solamente de Él viene todo lo que poseemos y lo que tendremos más adelante. Siempre es el Dios que está presente en nuestras vidas con su gracia providente. En el Salmo 50, conocida también con Miserere, nos dice en la última parte que corresponde a la liturgia de hoy, Crea en mí un corazón puro, Dios mío, y renueva mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia. No retires de mí tu santo espíritu. De verdad que, dos hermanos, es necesario contar con la presencia de Dios en nuestras vidas. Él realmente se deja conquistar por un corazón que reconoce la culpa, que reconoce que ha ofendido y tiene un corazón arrepentido. De manera que este nuevo día, en esta mañana, agradezcamosle a Dios, pero también pongámonos en su misericordia, reconociendo las faltas que pudiéramos haber cometido en nuestros días anteriores. Ayer ya hemos, digamos, celebrado de una otra manera la indulgencia plenaria por el Día de la Ponciúncula. Pero hoy, en este nuevo paso que estamos dando en esta mañana, lo hagamos con un espíritu agradecido a Dios, porque siempre nos muestra su gracia y su misericordia, y sepamos estar siempre con Él, porque con Él podemos lograr todo. Amado Dios, hoy empiezo mi día dándote gracias. Es hermoso poder despertar cada mañana y vernos rodeados de tantas bendiciones. Tú nos das la vida y nos permites vivirla al lado de nuestra familia. Qué glorioso es poder sentir tu presencia, Señor, en nuestro ser. Gracias, Señor, por todo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buen día con todos. Buen día con todos.